La única pregunta que Jesús te va a decir o que habrá dicho a tu madre, la única es ¿Cuánto has amado? Nada más. Y ahí la hemos cagado, porque tenemos que contar todo lo que no hemos hecho, pecados de omisión. Por eso yo digo a los jóvenes, no desperdiciéis ni una oportunidad. Yo he perdido el tiempo 32 años, hasta mi conversión. No quiero perder ni un segundo más, ni uno. Me duelen las burradas que dicen de mí en la prensa, me duele que digan, o está loca, o toma drogas, han llegado a decir de todo. Pero digo, Señor, yo siempre voy al sagrado y digo, tú vales la pena. Si yo tengo que pasar por esta pequeña cruz, además ni siquiera llevamos, ni siquiera, ni siquiera llevamos la cruz. Somos tan solo Dios, Jesús es el que lleva la cruz. Nosotros somos unos pequeñismos cireneos. Hay algunos cireneos más grandes, como gente torturada, o mujeres violadas, o gente que tiene verdaderas tragedias. Como las burradas que hacen a las niñas en las guerras, y cosas así, o los niños, ¿no? Esos son cireneos más importantes que nosotros. Tienen el cielo mucho más ganado. Pero nosotros somos unos cireneos muy pequeñitos. No tengáis miedo a morir. No tengáis miedo a morir. Nunca olvidéis lo que os digo. No tengáis miedo a morir. Tener miedo de no saber amar a Dios. Nada más. Nada más. Y dejaros a morir. Aplausos. 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 Última pregunta de la noche. Sí, muchas gracias, María, por el testimonio también bastante que os ha regalado esta noche. Muchas gracias. Habla de la intervención. Habla de la palabra de Dios. Y yo me pregunto. Estaba interpelando, no lo quiero decir claramente, pero sé que ahora va a salir. Una vez que recibió esa experiencia tumbativa, esa conversión, como la de San Pablo, creo recordar que ha dicho, pues regresó a España. Y tuvo, aparte de la experiencia que ya había tenido y que sigue teniendo por la forma de manifestar el testimonio, su oración personal, dice que estuvo en grupos de oración. Sí. Me gustaría que me hablara. ¿No sería la renovación caritmática? No. No. Mucha gente me hace esa pregunta. Debe ser porque soy una cantarina o algo así. No sé. No. La gente me pregunta, ¿es de la obra? ¿Eres de los legionarios? Yo soy de la iglesia. Yo soy de parroquia de barrio. Puro y duro. Pero los carismáticos me encantan. Es más, me gustan mucho las canciones. Al principio me asusté un poco porque como bailan y eso digo, a ver, pero todo lo que el Papa dice. Pero ha sido, ¿no? Es que Pilar la hicieron en la religión a todos los cuerpos. Sí. Para que le digan el beso. Ah, sí. Sí, 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 sí. Y me encantará recibir su beso. Me encantará recibir su beso. Pues, sí, la renovación carismática es un movimiento muy bonito dentro de la iglesia. Ya le digo que al principio me asusté un poco, pero luego me fui enamorando de la renovación, igual que de todo, ¿eh? De los legionarios, del opus, de los focológicos, de todos. Yo soy hija de la iglesia. Yo soy un soldado, estoy enamorada de mi parroquia, cuando me cambian de barrio también soy de esa parroquia. Cuando voy a Londres, medio vivo en Londres ahora otra vez, a mi misa, me voy a Bangkok, me busco, y soy de la parroquia que me toque. Y la renovación carismática, lo bonito que aprendí, porque cada movimiento enseña. Lo que yo he aprendido en la renovación es el amor al Espíritu Santo. Para mí el Espíritu Santo era una cosa totalmente surrealista. No sabía ni lo que eran los dones. Y entonces lo he ido aprendiendo con ellos. Pero no me... Ojalá, ojalá encontrar un movimiento que yo me sintiera a gusto. Pero es que yo me siento a gusto en todos. Es que yo estoy enamorada de Jesús y Jesús está en todos esos movimientos. Así que esa es mi casa, mi iglesia. Por eso voy a seducirla. La llevaré al desierto y la hablaré al corazón. Y ella me responderá como en los días de su juventud. Nada se compara con la felicidad permanente, impresionante, que llevo siempre en el corazón. Muchas gracias y hasta siempre. Que Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.